En este problema nos piden determinar la altura de la columna de mercurio a partir del punto A. Mira, lo que observamos acá es mercurio y este líquido corresponde al alcohol. Pero lo que tenemos es un recipiente con brazos abiertos. Entonces, interesante, ¿no? Hay una propiedad que se va a cumplir, pero déjame decirte también que esta línea que une tanto al punto A como al punto B, se le conoce con el nombre de línea isobárica, ya que contiene al mismo líquido, por lo que la presión en A y la presión en B van a ser iguales. Pero, ¿qué se cumple cuando las ramas están abiertas? Mira lo que se va a cumplir. La densidad de este líquido, que viene a ser el alcohol, ahí está, por la altura del alcohol, que viene a ser, le vamos a poner A nada más, va a ser igual a la densidad de este líquido, que viene a ser el mercurio, por la altura del mercurio, que viene a ser H. Ahora vamos a reemplazar los datos. La densidad del alcohol dice que vale 0,68, pero 0,68 lo voy a escribir como 68 sobre 100. Ahí está. Y la altura del alcohol es 80 centímetros. Ahí estoy colocando con toda la unidad, 80 centímetros. Densidad del mercurio, tú lo conoces, 13,6. O sea, 136 sobre 10. Y esto multiplicado por H. Rápidamente, mira a ver qué bonito, esto puedo cancelar acá con un 10, pero un 10 abajo, con un 10 arriba, se va. Si tú divides él con él, él es el doble de él. Entonces, mentalmente, divido acá, divido acá, me queda 2. Mitad, mitad, entonces tú operando, H nos sale 4 centímetros. Interesante, ¿verdad?